me siento muy agradecido del staff médico del doctor santiago el doctor pavel rodríguez así como la doctora betty pérez la doctora goya que está interna la responsabilidad así como el doctor cabrera la doctora batista la doctora mayor la de un gran estado aquí estamos en tecnología de punta esto es una gran familia de materia infantil no hay que envidiarle a ninguna clínica no solamente para el cobre sino para cualquier enfermedad yo quiero que ustedes sepan que doña olga perrones igual que pierdo perrones nicolás perrones pues yo soy parte de esa familia además desgraciadamente el doctor josé castillo falleció no restituyó la enfermedad le dio un infarto está un malcapazo se le puso humanamente porque se hizo todo lo posible quiero decirle al pueblo dominicano la comunidad que a un chofer de carro público no se tomó la última esperanza de ver y yo desgraciadamente el doctor después de tiempo pero dios es el que sabe y yo le agradezco eternamente a todos los personal desde la limpieza hasta los médicos que antes que tienen un trato excelente unas atenciones excelentes este es una gran familia en cuanto lo puedo decir usted sabe que yo soy una persona que siempre digo la verdad y esa es la verdad